Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, montate ¿Qué es lo que es mi bebé? Nemecebe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión Y el junk es el Green Mix Y el junk es el Green Mix Y el junk es el Green Mix Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres un mío Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Mira como baila Del uno al diez Tú eres un mío Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Cuando te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quisiera que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos Sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién tomó Y tú mal Y tú Dónde estoy Ahorita Fue más sencillo Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo Analizando La ruptura La aversión Que tiene Lo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién tomó Y tú mal Ni tú Dónde estoy Ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la Primera Cita Yeah Contigo Contigo Por ti Por ti Me olvidé Del pasado Y no guardo Rencor Me voy a En la cama Me curaste Todo lo que Me dolía Me pusiste a latir Donde ella no me latía A ti Y si te creo Cuando me dicen Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, mujer Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Saúl Con la lista Si me llevo miружuna Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo un vergil en esa balonilla se le extraña Que ese buen nunca se le olvida delico Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el golpe de la montaña de los drones y demás Pero así es esto Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Bajo perfil en esa balonilla se le extraña Un rey ser que nunca se olvida delico Somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados Así es esto Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás Y con el golpe de la montaña de los drones y demás No te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta a Dios Y quiere mi cartier Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sigue la mata dando, compañía. Un pare podido. Once, número de suerte, siete bien pendientes Si andamos fuertes, zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto si ya esfumo yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Macabélico sonando las güeras bailando con beats malambre Pobre encapochada bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras, tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Full Harmony Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Y a ella le gusta Hasta la noche Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Al menos dame un perreito Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar Yeah Salió de Rosa Hola Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda en to' la'o Ey, ey Uno prendido Y el otro está enrola'o Ey, ey Hoy es el día Por si no me ha probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieres arreglo Dile a tu pai Que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, Fercho Bad Bunny, baby Salió de roce al poblao Ey, ey Estaba perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami, bronceadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no de hoy Pero está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé real, si por vida Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati Nada es lo romántico Tú te ves cara Kiki, classy Cuatro, fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy pa' también Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Si sube la fue al DJ, es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame el okido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es corte esto, yeah Cara, de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico Dí que es problematic Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara De que eres una nativa Debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo el game of, hey Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Y esa nalga Me la baja Al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantástico Oh, qué problematic Tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Te voy a cobrar la multa And I'm road Yeah, yeah Uh-huh Fercio, Fercio Call it, Call it, Call away Uh-uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Ya Vida al G4Live Que escándalo Se va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dudé Mami Por ahí viene la loquilla puteándome Me va a llevar el diablo Aquí me quedo, yo nunca me voy A la que te tire pa' ti radio estoy Tú conoces la intención a comerte hoy Ya te envié lo que yo ni era donde estoy Secuestraba desde hoy Pa' la mansión Playboy Demuestra el talento Y los poderes con el ritmo lento Ves quitándote la roca Ese culo me desenfoca Chingándome una demonia loda Bella que tarda que en venirte Te he apretado la loca yo sé que voy a derretirte Yo no estoy pa' morir ni pa' chiste Muy bien tú me lo dijiste Yo lo que vine fue partirte Qué escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dudes Sabes que te quiero aquí cerca Mujerla entrar Ponle seguro a la puerta Te voy a saltar Ya tú conoces la vuelta Me echo un perfume de Tom Ford pa' que te ponga más suelta Por y va, por y, por y, por y, por y va La demonia de control es que la dejé bien activa Y veis aquí El loquillá Yo la tengo el loquillá Sin miedo la voy a pillar Quiero observar como es que la ropa se quita ¿Cuánto será el precio? Hoy tengo que pegar Por hacerme necio Pero sé que tú no me vas a olvidar Hey, son bariari Los hijueputas ya llegaron al party Tú eres mi mami pa' yo voy a ser tu papi Deja que el deseo lo resuelva Hagamos el amor en la selva Huracán de pasión Qué escándalo Te va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dudes Real G4L, baby Jam Paul Estamos en 2041 y La música sigue igualita Ey Viajando en el futuro Jam Paul Dime mami Que no se entere ¿Por qué? Porque si se entera se muere Jam Joe Jam Joe Miras con tanta dulzura Hermosa que atura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo Que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco ¿Qué pasó conmigo? Yo por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti No se pierdo el ritmo No se pierdo el ritmo No se pierdo el ritmo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!